En la tradición de la Iglesia Católica podemos bendecir con las reliquias de un beato o de un santo, y es lo que vamos a hacer ahora, en este momento. No tiene un sentido ni de amuleto, ni de tótem, ni de cosa rara por ahí, sino que la reliquia es el signo sensible y claro del testimonio de vida evangélica de los hermanos mayores que son los santos y beatos en la vida de la Iglesia. La bendición nos viene de Dios, pero nos viene por intermedio de un hermano mayor que ha vivido en grado heroico su camino de fe, de amor a la Eucaristía, de evangelización y de amor a los hermanos. Por eso ahora vamos a recibir la bendición, los que estamos aquí en protocolo en el templo y las hermanas y hermanos que están siguiendo la misa por televisión, en Telefe y en las redes del Obispado. De manera particular para nuestra patria, para los papás en su día y para los jóvenes de la Pastoral Juvenil, el Movimiento Juvenil Diosesano, en estos días que de manera particular las reliquias van a recorrer nuestra diócesis. Que al recibir la bendición podamos gustar el amor de Dios que nos apremia en las situaciones concretas de tu vida. Y orá, pedí por aquellas personas que por ahí necesiten de manera particular la bendición de Dios uno y trino a través de hermano mayor, el querido Beato, Carlos Acutis. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado. Beato Carlo Acutis. Rueda por nosotros.